Hola, bueno, hoy Rayadolid no está porque tuvo algo muy importante que hacer. Muere, monstruo friki. Bueno hoy les vengo a hablar de quien invento que hay algunas teorías extrañas así que dejen de ver su anime, leer su manga o pajearse con su gentai. Bueno el primer invento será... La televisión a color. Si ustedes creían que el invento la televisión a color es gringo pues están equivocados, ya que el que la invento es un mexicano llamado Guillermo González Camarena voy a hablarles un poco de él. Guillermo González Camarena, científico e inventor mexicano, nació el 17 de febrero de 1917 en Guadalajara, Jalisco, y murió el 18 de abril de 1965 en un accidente automovilístico en Las Lajas, municipio de Yecuadla, Veracruz. Inventó en 1940 un sistema para transmitir televisión en color, el sistema tricromático secuencial de campos. Él inventó también más tarde, en los años 1960, un sistema más simple para generar color, el sistema de color simplificado. González Camarena lanzó la televisión en color en México años antes que la implementación del NTSC. Fue un hombre multipacético que por igual investigaba, inventaba o componía canciones. Con él no hubo ninguna teoría extraña solo que la NASA usó su invento para el Voyager 1. Ahora les hablaré de uno de los mejores inventores del mundo, ya saben el que inventó el fonógrafo, el bombillo entre otras cosas, voy a hablarles un poco de él. Thomas Alva Edison nació en 11 de febrero de 1847 y murió el 18 de octubre de 1931, fue un empresario y un prolífico inventor que patentó más de mil inventos durante su vida adulta un invento cada 15 días y contribuyó a darle, tanto a Estados Unidos como a Europa, los perfiles tecnológicos del mundo contemporáneo. Las industrias eléctricas, un sistema telefónico viable, el fonógrafo, las películas, etc. Ahora un teoría extraña sobre su nacimiento. Bueno dicen que Thomas Alva Edison nació en sombrerete, bicicleto del mismo nombre, en el estado de Zacatecas de la República Mexicana, el 18 de febrero de 1848, y no en Milán, obvio, Estados Unidos, el 11 de febrero de 1847, como realmente se afirma. Cuando él llegó a la cumbre de su fama como inventor, sus paisanos de sombrerete, en testimonio de admiración por él, así como por un orgullo cívico explicable, colocaron una placa metálica, con letras de bronce, al margen de la puerta de la casa en que naciera Edison, ubicada en la calle Hidalgo Nú. 19 contigua a uno de los templos de la localidad y cuya redacción dice, En esta casa nació Thomas Alva Edison el 18 de febrero de 1848. La fotografías tanto de la casa como de la placa que acaba de citarse, aparecen en un fotograbado anexo al boletín antes aludido. Ahora quien inventó la computadora esto de la PC va a hacer más largo. Bueno el que inventó la primera computadora fue Atanasoff quien nació en Nueva York, El 4 de octubre de 1903. Atanasoff, tenía orígenes búlgaros, por parte de sus padres. Por ende, era el típico chiquillo, hijo de inmigrantes. Desde corta edad, le interesaron las materias científicas. Por ende, estudió física. Desde aquella incursión académica, se comenzó a interesar, por los cálculos matemáticos. Especialmente, por aquellos realizados, por medio de máquinas. Claro, que en su época, solo existían máquinas análogas. Las cuales eran consideradas por el físico, como lentas y muy imprecisas. Fue así, como quien desarrolló la computadora, inició el largo camino, para desarrollar una máquina digital. Por ende, Atanasoff, comenzó rápidamente, a idear su máquina digital, en 1933, para lo cual pidió la asistencia de algún estudiante destacado, de la universidad donde él trabajaba. Se le mencionó a Clifford Berry, un destacado estudiante de ingeniería electrónica. Para la creación de la computadora, el físico higió cuatro conceptos básicos para su desarrollo. Electricidad y componentes electrónicos, un sistema binario, condensadores para almacenar datos o información y un sistema lógico para el computo. Con la ayuda de Berry, comenzaron a trabajar en la computadora, en uno de los sótanos de la Universidad del Estado de Iowa. La máquina que llegaron a desarrollar, tuvo un costo final, de más de 1.400 dólares. La máquina en sí, estaba constituida, por un tambor rotatorio para manejar la información en la memoria, un sistema lógico, capacitadores y tubos al vacío. La computadora, se llamó ABC. Por Atanasoff Berry Computer. El invento estuvo terminado en 1942. Fue la primera computadora digital electrónica. Claro que la pelea por determinar quién inventó la computadora, comenzaría justo en aquel momento. Jack y John W. Mautzny, vio y analizó la computadora de Atanasoff. Por lo que copió muchos de sus conceptos, para luego con J. Prespererker, desarrollar la famosa computadora ENIAC. Claro que en su momento, quien inventó la computadora, o sea, Atanasoff, no patentó inmediatamente su computadora. Y ahí, donde se originó el problema de la paternidad sobre la máquina. La situación llegó a los tribunales y luego de una larga disputa, se llegó en 1972 a la conclusión, que Atanasoff es el padre de la primera computadora digital electrónica de la historia. Luego, 23 años después, en 1995, Atanasoff, moré en Maryland, dejando tras de sí las bases del invento que revolucionaría al mundo. Una teoría extraña de esto es que dicen que no solo fue John W. Vincent Atanasoff, sino que fueron más personas quienes ayudaron a hacer posible este gran invento. Hola soy Bugandia, aunque Raja Dolin, que está trabajando como burro. Ah, que divertido es trabajar a marchas forzadas con una caña y en un lugar que no sabía que existía. Bueno, lo les diré sobre 5 programas más extraños del mundo. El contador primero es Musotron. Se trata de un contador que mide la distancia recorrida por tu ratón, así como el número total de clics con cada botón y además el número de veces que pulsas las teclas del teclado. Es gratuito y se puede poner en español, y en metros. Todo un ejemplo de software chorra que te permite, por si fuera poco, publicar tus cifras o de compararlas con las de otros usuarios de Musotron a ver quién recorre más distancia con el ratón. Seguro que te sorprendes en el resultado. El segundo. Frippy, ¿no habéis odiado alguna vez al puñetero clip que salía en Word, como supuesto ayudante, hasta el punto de querer ahogarlo con vuestras propias manos? Pues bien, a pesar de las numerosas coñas que se hicieron de él y de que Microsoft decidió eliminarlo de Office el 2001, Frippy aún sigue pululando por ahí. Sin ir más lejos, me lo acabo de encontrar en este programa que puedes usar para gastar una broma ahí. Frippy es una copia idéntica del antiguo clip ayudante de Word, que una vez activo aparece cada minuto en una esquina del escritorio diciendo alguna frase absurda. Las frases vienen ya incluidas en un fichero de texto, pero obviamente puedes crear tu propio fichero con tus frases, haciendo la broma aún más creíble y mucho más divertida. Ahora un programa que me hace reír y es... Mi Pito. No, no me he equivocado al escribir el nombre. Hay un programa que se llama así. En realidad es una utilidad para hacer ping con gráficos, pero creo que en realidad da igual para lo que sirva porque lo mejor de este programa es su nombre. Ya os podéis imaginar las conversaciones. Pues el otro día me bajé mi Pito, oye, ¿tú qué usas para hacer Pinks? Yo uso mi Pito, ¿has probado mi Pito? Funciona estupendamente. O sin ir más lejos, la propia descripción del autor. Mi Pito es una sencilla herramienta para mi uso personal, pero pensé que a alguien más le podría gustar. Gratis, como siempre. Ay, esto me recuerda al caso del famoso Mitsubishi Pajero. Elegir el nombre de un producto correctamente es más importante de lo que parece. El tercero muy extraño y solo para mujeres. 4. Dumenomi. Se trata de una aplicación diseñada exclusivamente para mujeres, como ya dejé bien clarito el título, y con la que podrán controlar al milímetro los ciclos menstruales. 4. Dumenomi es capaz de generar un calendario con tus ciclos, establecer los días con mayor y menor posibilidad de quedar embarazada, calcular la fecha del parto e incluso se atreve a dar una predicción del sexo de tu bebé, aunque bueno, bien mirado esto no es tan difícil. Siempre tienes un 50% de posibilidades de acertar. Otras curiosas funciones son la posibilidad de comparar calendarios menstruales, no sé si mis amigas estarían dispuestas a esto, la de programar una alarma para avisarte de la regla y la de generar estadísticas con tu actividad sexual. 5. El quinto programa es el de Aptimer. El de Aptimer te indica cuánto tiempo te queda de vida, solo pones tu fecha de nacimiento y luego te dice cuánto tiempo te queda de miedo, ¿verdad? Aunque no creo que nadie sepa si sea verdad. Hola soy Bile y yo les enseñaré a este, ¿cómo se llamaba? Acímate carásticas o algo así, geometría bueno. Va algo así. Los círculos son circulares, los cuadros son cuadrados y los triángulos son triangulares. Si un lado tiene 32 y el otro nada entonces tienes 39 años y un gato. Ahora esa cosa que empieza con mate. 2 más 2 es igual a 7702. 1 más 1 es igual a país. 13 por 13 es igual a carne. Y 2 millones 3123 por 14 millones 200 mil 512 es igual a 1, espero que hayan aprendido algo. Winigi Rayadolin regresaste del trabajo. Si claro del trabajo, bueno, déjame despedir este vídeo, espero que les haya gustado sea lo que sea que hayan hecho, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.